¡Suscríbete! Tenemos que hablar, mi amor. Los mexicanos nos están jodiendo bien. ¿Qué está pasando, mi amor? ¿Qué está pasando que si quieres te canto yo a una muñerita y te vas del pazo? Soy el puto ministro, sal de este. ¿Una bomba? ¿Una pinche bomba? ¿Sabes lo que le pasará si se enteran de que está metida en esto? Hola, Lara. En México le llaman el gallo de Michoacán porque siempre pelea a muerte por su territorio. Germán, ¿qué haces aquí? Si me recibes después de todos estos meses. Me gustaste. Sé que nada puede evitar que mi cerebro se vaya desmoronando poco a poco. Hay una terapia experimental. Nina Bandeira Moliner, ¿aceptas a Daniel Arteaga Vargas como legítimo esposo? Acepto. Son aprovechados de que me tienen aquí dentro, venida por mi familia. Germán, no sé en Tijuana, pero aquí hay líneas rojas que no se pueden cruzar. Cosas sagradas. Y la más sagrada de todas es la familia. Necesito a alguien efectivo que se haga escondido de la cárcel y se convierta en mi madre de fecha. ¡Abre la puta pinche puerta! Me llamo Marina, soy la nueva juez de Oeste. Veremos todo lo que esté en nuestras manos. No, eso no vale. Ustedes lo han metido en esto y ustedes lo van a sacar. ¿Aquí sacanos bien guapos, cabrón? ¡Saxo! Mírale qué huevo le echa viejo, cabrón. ¿Sabes a quién has olvidado? ¿A quién estás olvidando? ¡A mí! ¡Lex! 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 Nemo. ¿Qué te pasa, Nemo? ¡Nemo! A su papá le ha pasado algo. Ahora Nemo me necesita. ¡Ada! Vamos. Carlos. Hola, papá. Estropeas todo, porque entre el amor y el poder tú siempre has elegido el poder. Pronto va a entrar en la fase 3. Puede tener depresión, alucinaciones... ¿Mario? No, Nemo. Tu mente no te engaña.